Ella era lleno de amor, mi gatito, mi gatito, mi gatito, venga, mi... ¿Echa de menos la Sauri? Pepito, mi pepiquito, mi pepiquito, mi gatito... ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi gatito, qué? ¿Qué? ¿Anda cazando? ¿Qué anda cazando? ¿No sé qué anda cazando? ¿Qué andas cazando? ¿Qué andas cazando, Pepe? ¿Qué? ¿Qué andas cazando? ¿Qué andas cazando, mi pepito? ¿Qué andas cazando, mi pepe? ¿Qué andas cazando, mi pepe? ¿Qué andas cazando, mi pepe, pepito? ¿Qué? 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 chiqui 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 yo llegué con la cámara viene acá ahí está Pepito hacer un solvo y la Gabi las abre y la Gabi Pepito queee 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 queee